Me estoy increíblemente orgulloso de la joven que ha comenzado el trayecto de formación social. Me estoy increíblemente orgulloso del Bureau Social of Warming, Jessica, que está en cabeza del programa aquí para nosotros como gobierno. Me estoy sumamente orgulloso de los Aromel que está encomendador de Marina Holandés para apadrinar, guiar, educar a la joven compañía y a la joven del trayecto. Me estoy increíblemente orgulloso y Aromel, increíblemente orgulloso de la cooperación también con usted con Marina Holandés, principalmente. Me estoy increíblemente orgulloso de los jóvenes que decidieron que nos vamos a comenzar a dar una nueva perspectiva de la vida. Nos vamos aprovechar este segundo chance aquí para comenzar un camino de formación social, de formación nueva de la vida. El programa aquí está abrindo a todos los jóvenes que esperan a todos los jóvenes que tenden a mirar, a todos los jóvenes que tenden a mirar de formación social. Todos los jóvenes que tenden a mirar de formación social. Los jóvenes que tenden a mirar de formación social. Nosotros como gobierno tomamos la decisión. Una vez los jóvenes que tenden a mirar de formación social, nos lo percoramos. Y en el momento de que tenden a mirar de formación social en el momento en el que tenemos la trayecto de la cooperación de la cooperación. El joven que se convirtió a ser un militar de la marina de Arumel, se convirtió en una oportunidad, se convirtió en un trombo, se convirtió en un trayecto de ser un militar de Arumel, se convirtió en un miembro de Arumel. También se convirtió en un periodo de alrededor de cuatro años. Pero también como gobierno, se convirtió en un trombo de Arumel para seguir la carrera como marina. Nos brindó la oportunidad para poner la remarca para todos, para ser el cuerpo policial, Brandwerp, los de los diferentes organismos de seguridad y gobierno. También se convirtió en un gobierno de importancia estratégica, de manera CETAR, de manera APA, de manera Aeropuerto, de manera RDA. Es diferente del comestero. Y no es un talento, un profesional talento de 10 años, de la SvT, 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 de la SvT. Es una seguridad de la carrera de trabajo. Es una carrera de trabajo, y es una carrera de trabajo. Y, como gobierno, nos abraza la oportunidad aquí, de la carrera de trabajo, de la carrera de trabajo. de la carrera de trabajo, 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 de la carrera de trabajo. aquí en el mes, trabajan de año o medio mes, entonces ya, la gente va bien, dice un par de cosas que dice que es el baú up hasta el final para así nos concluir con un grupo completo aquí tres semanas. Mi nombre es Jessica Rasmid, la coordinadora del bíro social warming, y vengo a visitar y muy contento con nuestra comunidad de gestos grupos de social warming, un grupo más grande de jóvenes, de 20 jóvenes en total para comenzar este trayecto y no están motivados, y claro para tres un cambio en la vida, para que jóvenes están entusiasmados, están bien, no tienen miedo también, para que no se quede para esperar, pero sí, con un meta en adelante, con que no haga algo en la vida, y así nos está ahí también para ayudar, aquí ya dos lunes, para finalizar el trayecto, con éxito y no por ganar un trabajo, y así está más para, más estabil para la comunidad de Aruba. Hoy en la Comunsa, que es primer parte del proyecto, que dura cuatro lunes, este es primer fase uno de los proyectos de información social, donde nos viene a casarnos, y nos hagan diferentes treinos en el estilo militar, y en primer tres semanas nos quedamos aquí aquí, y ya hay un día más que va a ir a un weekend, y así está en el trayectoria, con par de semanas, nos va a estar durante 23 semanas aquí, el weekend nos va a ir a casa, y el trayectoria dura más o menos un día de cuatro, de seis semanas, entonces aquí tenemos en casarnos, y ahora que nos va a finalizar la primera parte, nos va a ir a una de dos partes, que es la parte de por estágio, entonces nos va a ir a una compañía privada, de un sector roteleiro, cuando nos va a ir a un diferente tipo de oficio, al final se va a ir a un ser diferente tipo de oficio, pero si ahora que nos acaba, no por estar en la misma dirección, al final es algo diferente. Hemos visto en los trabajos, con los trabajos y que tenemos que mantenerse la mejor, y la mayoría de nosotros no trabajemos nunca, porque la gente tiene que ser un tipo de oficio, porque realmente no sabe si suena el trabajo y otra vez, como usted va a ir a hacer un trabajo. Durante el trayecto aquí tenemos el trabajo más larga de que tenemos que tener un trabajo, conocer un trabajo, estar en la hora, y participar de disciplina, colocar un trabajo más importante, que está en la hora, respeto, trabaja en el equipo, todos los trabajos durante los primeros cuatro alumnos no tienen compasitud. Tienes que seguir y seguir ahora cuando no hay cuarto estaje. Nuestra cumpleaños de los dos grupos de SVT me estoy contenta con el ministro Leandro Cruz de la Universidad de Góvena también. Desde el año pasado, nos acabamos del Ministerio de Sociales y el ministro de la Universidad de Góvena también, vino a la comunidad, y me ayudó a mi actividad durante los países de la armadilización, y nos sentimos muy bien, que ya está en cada uno, que ya está en cada otro, que ya está en la experiencia, y que ya está en el primer día. Mi ministro es más entusiasmada y contenta con nosotros por la 3AW que es el grupo de SVT. Mi nombre es Nigel, y es el proyecto que va a hacer. y me gusta mucho, me gusta mucho para los marineros. Y ahora me da mucho gusto. También me gusta mucho, me gusta mucho, y el proyecto aquí está bueno, me gusta mucho como un buen trabajo, y lograr algo de este proyecto aquí. El proyecto aquí también me gusta mucho, con no porco y cosas, y ahora también me gusta mucho, pero también me gusta mucho, para llegar a un camino mejor. Mi nombre es Bruno Kreuthhoff, me da día del programa de SVT, me da más conocido de campeón mundial, y el proyecto aquí también me gusta mucho, y nos da una cosa buena, nos dañando junto con el otro, y nos dañando con el tema, todo el comienzo y el final. Mi nombre es Jean-Pierre Yanga, mi primer día en SVT, me dañando bastante, me gusta mucho, 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 y ahora me gusta mucho, con el gobierno, me gusta seguir el programa, con la ayuda de los jóvenes, y no acabar con la escuela secundaria, Pero ya me meto, me acabo el programa, sino aquí, si me hubiera una posibilidad, me hubiera un cambio en mi vida, que haya un buen trabajo en el futuro. Entonces ya, el verde también basta, ya comienza bien, la tinta, ya está on. El verde es el principal para entrar en el grupo, porque es el principal. No puedo hacer nada en mi mismo, sino que le hubiera otro. Si uno se puede hacer algo, si falta algo, si uno no tiene que explicar, no le hubiera otro atrás, motivar otro y ayudar otro a otro, sin otra palabra. Mi nombre es Quijón López, Quijón Giovanni López, mi nombre es el SVT ahora mismo. Mi nombre es John Hart, mi comisario Miláwea, estoy haciendo una bomba, un poco difícil, sin una strafe. Mi nombre es John Hart, mi comisario Miláwea, estoy haciendo una bomba, un poco difícil, sin una strafe. Mi nombre es John Hart, mi nombre es John L. Mariela Clay. Mi nombre es John Hart. Mi comisario Miláwea, estoy haciendo un proyecto aquí para que pueda lograr algo de mi vida, que pueda salir con papel. Y cuando me hubiera un buen trabajo, me hubiera un poco contento, con un trabajo cooperativo de nuestra gente. Y es un strafe que nos llaman en la protección de las cámaras. Mi nombre es Jessica Ras, soy el coordinador del Perú Sociale Forming. Mi tengo que ir a la primera grupo de Sociale Forming, que comienza en novembro de 2021. Mi comisario Miláwea, mi comisario Miláwea. Mi comisario Miláwea, en 2018, mi comisario Miláwea. Mi comisario Miláwea, estoy haciendo un grupo de SVT. Mi comisario Miláwea. Mi Nosotros estamos preparados con el grupo de KUMSA. Nosotros estamos preparados por el trabajo. Nosotros estamos preparados por el proceso de selección de Arumil. Si es el objetivo, cuando hay un contrato, hay que hacer un trabajo para la educación. Entonces, hay un contrato con tanto tiempo para finalizar la educación. Si es el objetivo de la educación de Arumil, nosotros estamos preparados por el grupo de KUMSA. Nosotros tenemos más o menos un grupo de 30. Entonces, si nos interesa a los mayores de KUMSA, los proyectos de la Formación Social, contactos con la oficina de Maranise Gazelle, el número 522-5352, o contactos con la e-mail, con la info.formaciónsocial.gmail. Nosotros estamos preparados por nuestra página de Facebook, con la formación social.svt. Si nos queremos más información, nos podemos hacer una información en la información, sea por teléfono o por la página de Facebook. Nosotros estamos preparados por la escuela secundaria, y tenemos un diploma. Nosotros tenemos un grupo de la formación social. Nosotros tenemos una procedura de selección, así que nos vamos a inscribirse y nos vamos a hacer un grupo. Nosotros tenemos un test médico, tenemos un respeto, tenemos un contacto y tenemos un trabajo para la escuela secundaria. Así, por mi conocido, un trabajo para la escuela secundaria. Fue una escuela secundaria. El entrenamiento es parte de la disciplina, el trabajo, el trabajo, el trabajo en el sentido de la presión y mentalmente. Yo pienso que... La primera hora que sé que nos quedamos estableciendo sería algo que queremos. Vos hombres hemos tenido una esperanza entre nosotros y nosotamos de una hopesa, de una relación, de una emoción. Tienen que tener una buena etapa. No sé si me espero, porque después de un momento no los que nos piden, nosotamos a ver. No sé si me parecen hasta que nosotamos. en el mes. Tres imágenes no están en contacto con nosotros, después de tres imágenes en la casa, después de viajar a otros, para ver qué cambios está dentro de tres imágenes en Madrid. Tiene un cambio muy grande, lo que no siempre está viendo en la casa, para que otros no están ayudan a tener una banda, hay muchos hombres que no están haciendo una banda, está panando, pero otros no están ayudando a tener una banda, después de volver a tres imágenes más allá de aquí. Después de seis semanas, empezamos a hacer trabajo de siete para tres, hemos tenido entrenamiento físico, les, cuando vivimos en el mundo, los demonios, los intentos, los guardados, los sistemas de guarda, cuando cuida, cuando ayuda a otros, cuando cobre a otros, crea confianza de otros. Lo que hacemos para otros, no están llevando a otros, no están llevando a otros. Lo que pasamos en la final, no están siendo un brazo. Después de seis semanas, nosotros nos llevamos a la disciplina. Cuando nos llevamos a una derecha en la cama, no estamos a la derecha en la cama, no estamos a la una barra, no estamos a la cocina del mundo, es parte de la survival también, lo pecanamiento, Físicamente, nosotros empezamos duro, empezamos siempre a trabajar con cada uno, entonces empezamos a bajar para atrecer a un buen nivel con el aspecto que nos sale con ellos. Obviamente, hay ganas de empezar bien preparados con nuestra vida en este momento, con esta ronda con la ruta que nos va a ayudar a motivar a tener que pensar. Ya, lo que me decía hoy, voy a tener una segunda oportunidad, voy a tener que pensar que el curso no es muy bueno para algo, y voy a tener que enseñar mi curso, mi por, y voy a tener mi segunda oportunidad, voy a tener que tener una buena oportunidad para poder ilustrar este mes. Tengo en cuenta que tengo 20 meses también, no hay gente que está empujando, es que es 20 meses. Una vez que es 20 meses, voy a tener más de una banda, y a nosotros podemos ayudar también, a nosotros tenemos que tener tiempo en todo el mundo, y a nosotros esperamos que nos ayudemos a tener más de 20 meses. Escribirse hoy está entre 18 y 24 años, tengo el libro de Jessi Carras, tengo contacto con ella, voy a estar inscribiendo, y una vez voy a estar inscribiendo, voy a comenzar con mi parte médico, y parte físico. Físico es un test, es más tanto, voy a tener un día con un provecho, de lo que nos esperamos. Tengo cuenta de que voy a tener más de 20 meses, voy a tener más de 20 meses. No voy a tener más de 20 meses, así como tengo trabajo en la propaganda, voy a tener más de 20 meses, voy a tener más de 20 meses, Tengo una persona que tenga que tener un nivel, pero yo no voy a necesidad, voy a hacer un push-up, voy a hacer un bike-speed, voy a hacer un track-up, voy a hacer un corrimiento, voy a correr 3 kilómetros, no puedo llegar a 10 kilómetros, esto es nuestra tarea para ayudar a vosotros, pero yo tengo que seguirles, y si necesito ayudar a vosotros, quiero hacer un segundo chance, voy a tener lugar que quiero aplicar, voy a empezar a tener más de dos secos chances. Gracias por ver el video. En de sociale situaties op Aruba, met een sociale crisisplan, vinden we dat de sociale vormingstraject een heel belangrijk instrument is om onze jongeren in een goede richting te duwen in hun leven, een nieuwe structuur, nieuwe visie voor hun toekomst te vormen. En in dit kader willen wij het ministerie van Defensie, de marine, onze Arumil Bureau Sociale Vorming van harte bedanken voor dit inzet. We hebben ook directe sociale zaken, we hebben ook DPL, we willen ondersteunen om ons te voeren, om ons te voeren, om ons te voeren, om ons te voeren een nieuw leven in onze leven. En dat de sociale vormingstraaties is instrumentaal om ons te voeren. De minister van Sociale Zaken en Arbeid, meneer Koes. En de brigade-generaal, de marineers, de commandant Zeemacht Caribisch gebied, de generaal Devin. En natuurlijk Jessica Ras, die het programma gaat draaien. Ik wil zometeen de generaal en de minister uitnodigen om achter de tafel plaats te nemen. Daar kunnen zij het convenant ondertekenen. En daarmee gaat het ook officieel van start. 2 april is nu gepland om de eerstvolgende sociale vorming weer te laten beginnen. Onder leiding van de Arumil, dat is de Luiterland Kelly. Die zal dat gaan begeleiden en leiden vanuit de militaire kant. Daarnaast staat de kapitein Werleman. Dat is degene die al 10 jaar geleden het eerste SVT, het Formation Sociaal, heeft opgestart. Dat was toen nog een proeffase. Dat heeft toen 3 jaar geduurd. Toen hebben ze nog weer verlengd met nog een keer 3 jaar. Uiteindelijk hebben we in 2017, heeft de laatste SVT, is toen afgezwaaid. Toen hebben we onszelf even bezind. Er waren verkiezingen. Wij hebben even goed nagedacht en denken, we gaan de afspraken nu even goed vastleggen. We starten af van het project, maar we gaan het nu als een structureel stukje beleid op papier zetten. Dus ik ben zeer erkendelijk dat de generaal is overgekomen uit Curaçao. En dat de minister bereid is om het hier te komen ondertekenen. Dank u wel.